Este es un chico de 25 años, muy joven, como ves, sin factor de riesgo, un poquito de sobrepeso, muy leve, pero un chico sano, previo. Tuvimos 15 días internado, con todas las complicaciones, hizo misión serrenal, hizo una neumonía bilateral en un respirador y, bueno, lamentablemente, desemboca con esto. Lo que habla es que, bueno, si bien, obviamente, con factor de riesgo previo, la situación es mucho más complicada y más riesgosa, valga la redundancia, pero no solamente afecta a los pacientes o a las personas con factor de riesgo exclusivamente. Falleció, lamentablemente, la chiquita que la tuvimos 48 horas internada y con una muy mala evolución. La terapia intensiva nuestra, acá en el Hospital Pasteur, en esta última ola, ha ido disminuyendo mes a mes el promedio de edad. En abril, el promedio de edad de ingreso fue de 58 años y, en lo que va del mes de junio, un promedio de edad de ingreso a la terapia intensiva de 48 años, con la terapia completa. Tanto sea la terapia COVID como la terapia blanca. Saturado en todo punto de vista, tanto sea laboralmente como con mucho cansancio, tanto físico como mental. La verdad que venimos viviendo hace un año y cuatro meses una situación realmente compleja, difícil, con un aumento del trabajo realmente muy importante, no solo los médicos, sino todo el equipo de salud. Río Cuarto tiene, el hospital público tiene 12 camas de terapia intensiva y hoy estamos trabajando con 50 camas de terapia intensiva, con una ocupación realmente casi, te diría, en el 95%. Y venimos con esto de hace dos semanas y si uno proyecta cómo han ido avanzando los casos durante todo este último tiempo, yo creo que vamos a seguir durante junio y julio con este nivel de ocupación y con este trabajo intenso que venimos llevando. La verdad que hemos logrado tener una buena cantidad de recursos humanos. En cuanto a médicos, tenemos un médico cada ocho camas. En enfermería lo que te cuesta es conseguir también el recurso humano capacitado, tanto médico como enfermero y quienes solo. No es lo mismo que te atienda un especialista en terapia intensiva que te atiende alguien que no lo es, digamos. El impacto en cuanto a mortalidad es distinto. Lo difícil es conseguir el recurso humano. Ha habido buena predisposición para conseguirlo, pero es complejo conseguirlo. Fundamentalmente lo que te hacen este tipo de pacientes es lo que se llama un distraer respiratorio del adulto, digamos. El pulmón se pone no oxigena, es difícil que le entre el oxígeno al cuerpo. Y una terapia de 12 camas, nosotros somos fundamentalmente un hospital bien de agudo, recibimos mucho politrauma. Podemos tener 15 distrés al año. Hoy tenemos 45 todos juntos, 47 todos juntos. Entonces es un paciente que te lleva mucho tiempo. Es tanto el estrés, es tanto la vivencia que se lleva, hay tanta gente trabajando en las terapias intensivas que uno tiene que tratar de tener mucho tacto porque se está viviendo situaciones difíciles y de mucho estrés de todo el personal y cansancio.